¿Cómo ocurrió con el gobierno anterior? Crece la conmoción entre las familias de los 20 estudiantes de un colegio en el occidente de Bogotá que habrían sido abusados sexualmente por dos profesores. Los dos docentes fueron capturados, uno de ellos confesó que es portador del virus del SIDA. La angustia para los padres de familia de los 20 estudiantes del colegio escorial en el occidente de Bogotá que habrían sido abusados sexualmente por el coordinador del plantel crece con el paso de los minutos, pues esperan las pruebas de VIH que Medicina Legal les realizó a sus hijos. La tristeza de ver que por unas personas que quieran hacerle daño al colegio nos vayan a perjudicar a todos. Según André Luna, ex alumno de este colegio, los estudiantes eran grabados teniendo relaciones sexuales con el profesor Diego Gutiérrez a cambio de dinero. Según los pelados, él los llevaba a la casa o al apartamento e inducían a los niños a que tuvieran sexo con ellos. Él les cancelaba entre 40 mil y 70 mil pesos por vida. Para el fiscal general, al delito de acceso carnal se le podría sumar el contagio con el virus del SIDA. Es que también transmitir el SIDA, sabiéndose, es otro delito. El profesor Diego Gutiérrez llevaba cinco años como docente de este plantel y según la directiva, los abusos sexuales se venían presentando hace cuatro años. Los presuntos violadores cayeron gracias a un sobre anónimo que llegó al colegio con pruebas de los hechos. Después de la pausa, la sugerencia.